7, 30, 8, 10 Leganés, 20, 14 Echale Jeta, majete Instituto Tierno Galván Unos se sienten bien y otros mal Unos viven cerca y otros tan lejos que ni los ves En el frío mañanero no me queda más remedio Que comerme el mundo entero Recién levantado Cansancio, postezón, desayuno colacao Me lo tomo de un trago y de aquella me he largado Autobús en bicicleta, andando a otro planeta Y en la bici me estoy helando La ciudad va despertando ¿Dónde estarás de mi mano? Con el sueño entre los ojos camino el día a día No sé, la puerta de mi casa no me quiere dejar pasar No sé En el autobús la boca se me vuelve a agrandar No sé Y al IES voy llegando, la mochila a rebosar No sé Otros nuevos materiales que me tengo que empollar Leganés está genial, pero aquí no tenemos mar Genova tiene pinta de ser un sitio especial Esperamos que este tema se ayude a conocer A la gente que trabaja aquí en Leganés Oh yeah Oh yeah Si te digo la verdad Alguna de estas mañana no me puedo levantar El profesor va entrando, bailando y cantando Oh yeah Me voy espabilando Porque si no en septiembre me volveré a encontrar Oh yeah En el mismo dilema en junio he de aprobar Oh yeah Vacaciones aseguradas Nos vamos a gozar Al entrar, consejería Julián, Begoña y Ana me saludan todos los días Sonrisa en la cara es pura maravilla Sigo caminando y subo las escaleras Andando, corriendo, con los ojos despertando Y un bocata en la mochila Para el rato de calor que todos los días deseo como un primer amor Abro la puerta Y entro en la clase Me acerro por detrás para si no molestar Y la gente que lo ocupa puede tranquila estudiar María José Aquí estás revisando los deberes Y las partes que nos ponen no son de casualidad Luego me te largar En el aula de informática No va a esperar Y eso que es un buen lugar Con internet me puedo desahogar Decirle a este mundo lo que quiero de verdad Sin que nadie me pueda jugar Porque son todos mis amigos los que me van a escuchar Si no estuviera en el IES pasaría así sin más Todo el día en la calle con amigos de verdad Leganés está genial Pero aquí no tenemos más Génova tiene pintas en un sitio especial Esperamos que este tema os le haya conocido a conocer A la gente que trabaja aquí en Leganés Oh yeah Francisco Lira y la CT No te lo escribo porque te vas a sorprender Si sabes defender el mundo hay un entrenador Si le dejas el teclado la haría con una mano Clase robótica Esperanza es la edad En uno le gusta mucho Y otro es nada de nada Debo confesar que lo cierto Aunque me cueste Es que toda esta gente Piensa un poco más allá Mi futuro es uno de ellos Pero me quieran acompañar Tal vez si hago un esfuerzo Lo consiga integrar Vida, placer, amigos Y algo que quiera estudiar Tal vez si hago un esfuerzo Lo consiga integrar Vida, placer, amigos Y algo que quiera estudiar La paciencia está a mi lado Ese premio llegará Leganés, oh yeah Bien, vamos a ver Ben, vamos a ver Gracias.